Aquí continuamos con un nuevo video, mi querida gente hermosa, aquí van estos muchuchones van, van, ahorita, ahorita vamos para la frontera, digo, para la frontera de, para la frontera de Honduras ¿FRONTURA? Ya no era frontera, no era frontera Sí, ahora andamos guardaespaldas, son de lujo, pues Sí Oiga, la Kenia ya despertó, todavía no Estas están chulas las casas Familia, ¿qué quiere decir eso? Yo siempre me he parado a leer ese portón Familia, familiar, Ramirez, quizás sí ¿Ves? ¿Qué me ve, Ramirez? ¿Qué me ve ahí? ¿Te gusta? Mira ese baño, qué gracioso, Avelin ¿Ese? ¿Va que hay un chivo? Nada más Ey, el amanecido medio nublado, ¿verdad? Sí, de todo Está chivo el cielo ahorita, gente, miren Aquí ahorita los vamos, ahorita los vamos a ir a dar una misión ¿Qué? ¿No hay ni a Avelin? Sí, no hay que pierda la piedra porque... Así bien Debe estar bonita ¡Uy, ya la puedo comer! Dijen que ahorita la Avelin se va a convertir en sirienda y agua dulce tal vez no tengo como coger zapo ahí tal vez si puede nadar no puedo usted si va tampoco yo así usted también va vos también así yo me voy me ahogué como dos veces en dos piscinas entonces yo no podía nadar oiga Gustavo dije que ahí está la máquina con la que él trabaja que tan cierto era Gustavo Gustavo es que vos tenés pistola vos es grueso pero de tierra no creas que hay otra cosa no pues por eso yo no le dije de qué forma era grueso pero él me dijo que sí yo lo que cuento que me diga que sí dije que Gustavo hoy va por el mejor examen de su vida que el que más ha sido esperado por el que más ha sido esperado todo este tiempo va Gustavo ¿cuál es el que tenés ahora? de matemática es el que siempre es la materia que más aprecian y han contado sí todos los tres tiramos el buche con trampa y menos más que ni una de las dos se salva si ni una de las dos se salva tal vez el otro lo tenía malo de la coqui y el agarrado sí malo lo tenía hoy dicen que ahorita les vamos a ir a dar un baño, pero lujo de baño con una gran pelota no crean que baño con agua hay que chivo es el mire de aquí va que chivo es el mire de aquí va donde esta la vaca le mire donde esta el chivo mirame de tu me mirame si Gustavo ya esta muy, quiero ver en papetes en abobas el bicho me dijeron el bicho mire hay que mirar ese bachonito es el mire del cielo no, en la camara no, ve lo cuantos Gustavo me dice si que bonito mira yo dije andale en la camara mira 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 como si anduviéramos allá por una flor una flor si porque ahorita para la frontera le dije para la frontera de honduras hay que ver pero esta agradable el clima aquí no estas boladas explotan aquí ajá aquí así si es experimento pero grave me arroja que mire la caña aquí se explota mire se pone aquí se le cae la flor y esta y aquí ya solo le mete es experimento ni la masa lo va a ver si van a vender trastes a vender trastes van no a vender trastes a vender platos ya lo voy no te lo vienes ya solo le hacemos los únicos que no pueden vender va casi lo contrario de todo Gustavo eh le vende a marialena oye ven le vende a marialena vienes haciendo negocios por la hermana viene siendo le vende el citadete Luis a ver no es mio ay que chivas mire al cielo miren mi gente ay no me los invitamos ahí que no se pierdan estos videos porque van a venir van a venir van a venir jejeje si hombre esto es una sorpresa que les tenemos es otro esto es un chapuzón este baño aérico vamos a ir ahorita igual que fuimos la vez pasada allá a Ternos del Río ya que nos suscriban a este canal de Salvador mi gente así es ajá se les agradece a cada uno de los suscriptores que están pendientes de nuestro video que Dios nos los bendiga gracias por el apoyo que nos brindan muchas gracias así es miren parece cosquillas si pasate una rama de pica pica te va a hacer mas cosquillas ya vas a ver no que para hacerse cosquillas pasate una urna de pica pica te va a hacer mas cosquillas le digo si si miren esas casas todas esas casas yo las tengo compradas ya pues si yo aquelas que están allá en las urquilas y hasta la terraza me lo pido si si cabal gracias cabal ay por eso si por el sueño ya tengo una gran mansión de puro palo ya pues ya señor gracias miren mira Gustavo como se mira el cielo aquí se mira azul mira y aquí se mira bien bien negro blanco negro como sea si yo me voy a caer ya vamos a hacer famoso a Melvi ya vamos a ver en las redes sociales si miren mi gente aquí ya 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 poquito falta para ya oye Gustavo igualito la cantaba viejo no te preocupes miren 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 en serio para y nombr yo ahora tengo un examen también son 20 preguntas las que me aprendí pero y y me falta ir a planchar el uniforme los 20 Bien. Todas me las puedo. Bueno, ahorita ya cuando veo las papeletas con las 20 preguntas, no hay ni que hacer. Ni hasta el nombre se me olvida. Yo cuando, ya cuando me ven el examen. Yo me mando un cuestionario de 20 preguntas, pero me van a sacar solo 10. Ah, está bueno mucho. Sí, a perro, pero es de todo eso. Y mira, yo he puesto dos lados de... La famosa C, el solborús. Ya nosotros en el 2035 con una de esas. Sí, hombre. Yo creo que no desayuné por eso, viejo, no te preocupes. Cuando uno no desayuna, habla de debilidades. Me paga las de la Kelly, ¿cuándo no? Come dulce, habla de debilidades. Porque le viene la mesa. Vivo, vivo, Gustavo, enciende la lámpara, enciende la lámpara. Oiga, oiga, ese sonido dice que ya vamos a llegar. Sí. Y vamos a dejar la carretera acá para el aeropuerto, vamos a agarrar la otra. Vamos por otra. Vamos por otra. Ahí, dale, Gustavo. Ahí, allí, ¿dónde vas vos? Dale. Que el camino te lleva a perder, porque el río te va a llevar. Hoy sí, acá sí ya huele más el verano que el invierno o nieve, ¿no? Ah, ya casi ya. Porque cuando dicen que cuando hay de estas campanillas, sí, es porque ya va a entrar el verano. Sí, pero si no sea así, este que morirán no es a bañar. Bah, nada más. A bañarse ya ahorita. Sí. Esa agua ahorita va bien heladita, man. La gente le deja en la cabeza. Sí. Llevarse el palo, ¿quieres para ir a sembrar? La cabeza te la va, ya deja. Sí. miren aquel cerro de gente, que bonita se mira por allá en aquellas puntas vive la niña Evelyn ah ya agarró un broma no vive allí pero miren que bonito se mira esa vista hermosa y aquí ya vamos llegando al río el río nunca el río siempre se mantiene calmado que la tiene a pear aquel mar eh si aquí no andamos en el mar aquí andamos en el río aquí andamos visitando las aguas dulces pero esa aguas ahorita se los ha puesto que esta puro hielito si miren una cosa y que lo sientas otra para llegar con este voladito hay que duerme uno si después ya vas a dormir la piel si ya ya casi ahí le vamos a hacer una camilla de palo no se preocupe esta es la flor invisible si porque no tiene ni una jajaja bueno gente nosotros con este video nos vamos a ir despidiendo vamos a regresar en uno de los próximos videos Que ya casi los vamos a ir a tirar de a pique Bendiciones a todos